A juicio de la Asociación Medioambiental de Ceuta, la situación de la playa de la Almadraba es lamentable y la gestión que se ha mantenido sobre ella demuestra un enorme dejadez y con un criterio a la hora de invertir en equipamiento erróneo que ha repercutido muy negativamente en el estado de las playas de Ceuta. La situación de la playa de la Almadraba pues se siente, ahora mismo se encuentra en una situación muy mala. Muy mala, creo que ha sido una dejadez por parte del que fue consejero de Medio Ambiente. Esas playas estaban adjudicadas para hacerle un relleno de tierra, de la cual no se hizo, pero sin embargo sí se ponen unas casetas que están valoradas creo que en alrededor de 50.000 euros que nada más que hace uso de ellas los chavales que están allí, digamos, de socorristas. Que por cierto, desde aquí le mando la enhorabuena porque han estado haciendo una labor tremenda en una zona donde no ha habido redes, donde las medusas han sido tremendas. Yo más que, yo le pondría un título a esa zona ahora diría que en vez de casa fantasma sería casa medusa. La asociación también se cuestiona el criterio en el gasto en equipamiento, que a su juicio prioriza aspectos no esenciales mientras que desatiende los que sí lo son. No entiendo que hayan puesto dos duchitas. Te puedo decir que hay sitios donde menos hay 36 sombrillas. En la almadraba hay tres, de las cuales están 20 metros, una de derecha e izquierda retirada, unos 30 metros retirada de la orilla. No hay banco, no hay... Y sin embargo ponen cosas como los juegos, como... no lo entiendo. Especialmente cuando había presupuesto adjudicado y se anunció que estas playas dispondrían este año de equipamiento que dicen no ha llegado a instalarse nunca. Y las redes, que es fundamental, que eso ya está cobrado, que eso ya está cobrado porque todo el año atrás siempre ha habido redes en la almadraba. No entiendo por qué este año el señor consejero, pues bueno, pues o ha pasado olímpicamente o no le ha exigido a la empresa que esas redes deberían de estar puestas ahí. Porque se anunció claramente que almadraba era una de las cuales estaría con su red de seguridad. Gastar una cantidad desorbitada para rellenar de arena el chorrillo La Ribera, mientras se desatiende la almadraba que ni tiene red antimedusas ni se ha rellenado de tierra como se prometió, le parece al presidente de la asociación un despropósito. Eso de que traiga la arena de Caño de las Mecas, ni de Caño de las Mecas, ni de Santa Pola bendita. Vamos a ver, si son un poquito listos o un poquito inteligentes, con tantos técnicos que tienen, creo que Ceuta tiene unos fondos muy bonitos para que con tiempo esa arena se pueda sacar y se pueda ahorrar muchísimo dinero. Lo mismo que con las redes, las redes siempre son las mismas todos los años y siempre vemos las redes que da pena. Yo estuve observando el otro día e hice un reportaje para mí de cómo estaban las redes en varios sitios y es lamentable. Con la arena, creo que de verdad, muchos técnicos, pero creo que a la hora de la verdad lo que le interesa es llenarse los bolsillos y al ciudadano ponerle la categoría de primera, segunda o tercera. Denuncian que la única actuación se produjo en las vísperas de la celebración de la Virgen del Carmen y no estuvo a la altura de lo prometido. Gracias por ver el video.